Gente, en este vídeo vamos a hablar del crack que ha ofrecido el Barcelona a la Juventus de Turín por Cristiano Ronaldo que tiene ya prácticamente los dos pies fuera del equipo italiano. Hablaremos de dos noticias sobre Lex Moriba, de Filipe Coutinho y de una gran noticia para el Barça de cara al próximo partido de Liga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué crack ha ofrecido el Barcelona a la Juventus para que sustituya a Cristiano Ronaldo. Según ha informado Sky Sports, el FC Barcelona le ha ofrecido a la Juventus de Turín a Antoine Griezmann si se confirma la salida de Cristiano Ronaldo al Manchester City, un movimiento que podría activarse en las próximas horas y que podría concretarse en los compases finales del mercado. El conjunto azulgrana no quiere que Antoine Griezmann siga en el club debido a que sienten que no ha rendido al nivel esperado por todos ya que es el salario más alto de la plantilla en la actualidad, agregando que es uno de los pocos jugadores que sigue teniendo un mercado importante entre los grandes de Europa. Pese a ser titular en los primeros partidos de la liga, el francés todavía sigue en la lista de descartes y la posibilidad de irse a la Juventus de Turín ha ganado fuerza debido a que los italianos tienen la intención de incorporar dos delanteros si se confirma la salida de Cristiano Ronaldo en este verano. La Vecchia Signora tiene en la lista a nombres como Mauro Icardi, Alexander Lacassette, Pierre-Emerick Aubameyang y Moise Kinn como opciones para reforzar su delantera pero la opción de traer al francés es más interesante debido a su calidad individual e impacto. Cristiano Ronaldo le habría pedido a la Juventus de Turín salir en este mercado de fichajes y el Manchester City y el United son los principales candidatos a hacerse con sus servicios hasta el punto de que estarían dispuestos a pagar los 30 millones de euros que pide el conjunto italiano por él. Su salida por tanto es inminente, Griezmann todavía no se pronuncia sobre su salida pero todo parece indicar que saldría si no se siente valorado por el club una baja dolorosa para el Barcelona si se confirma debido a que se quedarían sin una estrella mundial más en el mismo verano. Por tanto Griezmann que sigue sonando para la Juventus de Turín ya se habló semanas atrás del posible traspaso en este caso y ahora con la baja de Cristiano más que segura para la Juventus. Toma fuerza esta opción. Otro jugador que suena y mucho para salir del Barça es Ilex Moriba y es que el club culé espera una gran oferta por el guineano. El FC Barcelona espera que en las próximas horas el Tottenham formalice una oferta por Ilex Moriba. Los dos clubes ya han hablado del jugador y en la entidad azulgrana saben que los Spurs estarían cerca de ofrecer los 20 millones de euros que pide. A falta de que se oficialice esa propuesta para iniciar una negociación real la pelota está ahora en el tejado del centrocampista de 18 años. El problema es que el canterano tiene un acuerdo muy avanzado con el Leipzig alemán. Ayer se reunió en un céntrico hotel de Barcelona con sus agentes para analizar todas las opciones incluso para estudiar si es posible dar marcha atrás en lo apalabrado con el club de la Bundesliga. También pueden ser determinantes las pretensiones económicas por parte de sus agentes porque amenazan con dificultar cualquier operación entre clubes. Fabio Paratici es una figura clave en las conversaciones entre el Tottenham y el Barça. Es el nuevo director deportivo del club inglés y ya ocupaba antes el mismo cargo en la Juventus. Una época en la que entabló muy buenas relaciones con el club azulgrana demostradas en los trueques Artur Pjanic y Marqués Mateus Pereira. Paratici ya quiso llevarse hace dos años a Elix a la Juventus pero fue cuando acabó renovando. Elix, como informó Mundo Deportivo, estuvo el pasado fin de semana en Londres y esta semana ha dado el paso de comunicar que jugará ya con la absoluta de Guinea. Un hecho que legalmente le dará puntos para entrar en la Premier League. Esos dos hechos le acercarían al Tottenham pero falta por resolver su acuerdo avanzado con el Leipzig Club que sí contentaría deportiva y económicamente al jugador y a su entorno pero que estaría más lejos que el Tottenham de pagar los 20 millones que pide el Barcelona. Vamos a ver entonces si llega dicha oferta del Tottenham Hotspur. Seguimos hablando de Elix Moriba y es que la Federación de Guinea ha escrito una carta al Barcelona Finalmente, Elix Moriba se decantó por la selección de Guinea en lugar de España. Una decisión del jugador del Barça que ha generado bastante polémica pero que Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, comentó con naturalidad en rueda de prensa. Dijo lo siguiente Cada uno toma las decisiones que cree oportunas Mientras era un chico que era seleccionable ha estado con nosotros pero ahora deja de serlo Con naturalidad no hay otra forma Son decisiones que toma el futbolista y hay que aceptarlo Afirmó acerca de su decisión de jugar con Guinea Y tan solo unas horas después de las palabras de de la Fuente ante los medios La Federación de Guinea de Fútbol publicó en sus canales oficiales Una extensa carta de agradecimiento hacia el Barcelona Tras la decisión tomada por Elix Dice así la carta La Federación de Fútbol de Guinea agradece al Barcelona Tras la decisión de Moriba de jugar con Guinea Puede leerse en la cuenta oficial de Twitter La carta fue enviada al presidente del Barça Joan Laporta Y en ella felicita al club azulgrana por la formación del joven jugador Y por el fair play mostrado al aceptar la libre elección del futbolista Y es que aquí podéis ver en Twitter La carta de agradecimiento de la Federación de Guinea Al FC Barcelona por la formación del jugador Veremos cuándo debuta Y likes con la selección de Guinea Vamos a hablar ahora de Filipe Coutinho Y es que tiene la última oportunidad esta temporada Para triunfar con el Barça Filipe Coutinho ya ve la luz al final del túnel Tras permanecer en el dique seco desde el pasado mes de diciembre El futbolista podría volver a pisar un terreno de juego El próximo fin de semana ante el Getafe De hecho el técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman Le espera ya con los brazos abiertos Dijo lo siguiente Cuento con él Para mí, Kou puede ser un jugador importante para el Barça Jugó partidos en el inicio del año pasado Y después tuvo una lesión que ha durado más de lo que esperábamos Es un jugador importante porque tiene efectividad Y puede jugar en varias posiciones Necesitamos gente así Con Messi hemos perdido muchos goles Y hay que buscarlos en otros jugadores Reconoció recientemente Para el canariño La presente temporada representa la tercera Y seguramente última oportunidad Para hacer carrera en el cuadro azulgrana Tras dejar más sombras que luces en su primer año y medio Y no poder casi competir Tras la cesión en el Bayern de Múnich El jugador ya sabe que su futuro en la ciudad condal Pasa por sacar partido a la confianza Que de entrada le va a brindar Ronald Koeman Sin Leo Messi en la plantilla Y con en principio mayor libertad de movimientos Coutinho está obligado a dar un paso al frente Y justificar Aunque solo pueda ser ya parcialmente Los nada menos que 135 millones de euros Que el Barça lleva invertidos en su fichaje Desde que aterrizó en el Camp Nou El ex de Liverpool suma 23 goles y 14 asistencias En 90 partidos oficiales Por tanto vamos a ver si definitivamente Esta es la temporada de Philippe Coutinho Vamos ahora a hablar de una gran noticia para Koeman De cara al próximo partido de Liga Buenas noticias para el Barça Ya que ha recuperado a otro de sus efectivos más importantes Para la tercera jornada de la Liga En la cual el Barcelona recibirá al Getafe en el Camp Nou El técnico neerlandés pudo contar en la sesión de este viernes Con Frenkie de Jong Jugador que se ha convertido esencial en la medular del conjunto azulgrana Desde que su compatriota dirija el banquillo Después de sufrir un golpe y un gran desgaste físico En la pasada cita liguera contra la Atletic El internacional con Países Bajos Que completó ejercicios de recuperación estos últimos días Volvió a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros De este modo El cuadro culé recupera a otro hombre esencial en el once titular Tras confirmarse el pasado miércoles La vuelta de Memphis Depay Que ya se recuperó de un golpe en el tobillo Sufrido la pasada jornada Los que no estarán en el encuentro del fin de semana Serán el lesionado Piqué Eric García que cumple sanción Y Pedri A quien Koeman le ha dado dos semanas de descanso Aparte de Dembélé, Agüero y Ansu Fati Por tanto chicos Así está la actualidad del Barça Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto De cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!